Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo actualizar tu celular Xiaomi Redmi Note 12, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular. Entramos en la primera opción de sobre el teléfono. Aquí le damos ahora en versión de MIUI, vale? Le damos un clic, comprobando, no hay actualizaciones disponibles. Podríamos darle clic aquí otra vez para buscar actualizaciones. Si hubiera encontrado alguna actualización, aquí te saldría la opción para descargar. Luego que se descarga la actualización, le das en instalar y durante la instalación el celular se va a apagar, se va a encender, tarda un poquito la instalación de esa actualización, vale? Y nada chicos, este fue el video tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.